Asoman las piedras, resecas almejas y el barro sedimentado por décadas. Paso Severino registra una bajante histórica tras un déficit hídrico que se arrastra desde mediados de 2020. Algunos espacios vuelven a verse por primera vez desde que la presa fue terminada en 1987 y esos lugares siempre estuvieron cubiertos por agua que ahora ya se consumió casi al límite. Las líneas en el hormigón, parte importante de los 710 metros de longitud de la presa, dejan apreciar cómo bajó día a día de sus 65 millones de metros cúbicos a poco menos de 12 en estos días. En el último reporte de OSE, se indicó que en solo dos días hubo un promedio de disminución de 700.000 metros cúbicos y sigue bajando. Es más, hay un límite, 30 de mayo. Sin precipitaciones, el próximo mes se agotará la reserva. OSE ya explora lagunas importantes aguas abajo del Santa Lucía. Si se requiere, se desviará esa agua como último recurso, al menos en esta zona que espera por lluvias importantes desde hace mucho tiempo.